¡One, two, three! ¡Vamos ahora! ¡Con mucho swing! ¡Melodías de Yamegi! ¡Para toda la chiquilla raymondina! Anoche entre mis sueños yo te vi llorar Al despertarme chiquea mis ojos lloraban por ti De tanta pena tristeza que sufro por ti Porque te has alejado lejos tú de mí Volver yo quisiera a tus brazos mi amor Basta, corazoncito, no me hagas sufrir ¿Dónde está tu promesa que hicimos una vez? ¿Dónde está tu juramento que hicimos entre los dos? A sacar tu parejita Yuli González Por curayacu Yo pensaba en olvidarte Pero es tan imposible Tu imagen me persigue Mi alma sin tu amor no vive Vivo solo para amarte Callado, triste, llorando Pero eso no es motivo Mi alma sin tu amor no vive Vamos Máximo Flavio Mejía Por chingas Si ando llorando Si ando sufriendo No me compadezcas Ni me tengas pena Eso es mi suerte Eso es mi destino Ya no hables nada Quédate callada Quédate callada Si me ves borracho En otros brazos No me hables nada No me hables nada Quédate callada Eso es mi capricho Esa es mi venganza Ahora por qué sufres Quédate callando No comentes nada Tú tienes la culpa Tú me traicionaste Sin tener en cuenta Lo que sufro por ti Nunca valoraste Es mi amor sincero Ahora por qué lloras Quédate callada Quédate callada Vamos Por Paukas Así goza Cecilia Rodríguez Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Por favor Escucha mi lamento Mira Te estoy suplicando Mira Te estoy suplicando Tomo Una copa de vino Tomo El licor amargo Paso La noche Llorando Hasta Ni dormir Ni abuendo Hasta Ni dormir Ni abuendo Vamos Vamos Con la instrucción De Axo Chingas Salud Salud Ay qué triste Es la vida Del amor Sin ser amando Pero más triste Es vivir Muy solito En este mundo Guaytuna Uchupata Lugares de mis recuerdos Donde lloro Donde sufro Por tu amor Por tu amor Chingasina No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así Que vamos a hacer No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así Que vamos a hacer Goza Con sabor A la gente De Chupata Rabapampa Me olvidarás Me olvidarás Quieras No quieras Me olvidarás Te olvidaré Te olvidaré De tu mal cariño Te olvidaré Me olvidarás Me olvidarás Quieras No quieras Me olvidarás Te olvidaré Te olvidaré De tu mal cariño Te olvidaré Baila Baila Oye chiquilla Guadalina Goza Ey Reymondino Yo soy Conchuca No yo soy Joven soltero Yo soy Ancashino Yo soy Reymondino Yo soy Conchuca No yo soy Joven soltero Yo soy Ancashino Yo soy Ay pero que bonito Es el Puma Reymondino Con sabor Para todo el Perú Salud salud Amigos Así gozamos Con la superfiebre Del arpa Es tu Puma Reymondino Eso Vamos Que bonito Así así Vamos Saca tu parejita No te quedes Arriba Y sus pueblos Con cariño Amigos Continuamos adelante Compartiendo con ustedes Y por cierto Con los mejores éxitos Del Puma Reymondino Uniendo pueblos Y corazones Saludamos con todo cariño A la gente linda De Chingas A los buenos amigos De Chambara A la gente linda También de San Juan De Rontoy Amigos de Yameguín Con ese cariño Y con esa fe Por lo nuestro Porque lo nuestro Está primero Y continuamos